Y precisamente vamos a ir con mi compañera Idania Ramírez, ella se encuentra en vivo desde este lugar y nos tiene qué es lo que está ocurriendo. Idania, muy buenas noches, nos enlazamos contigo. Me encuentro con la organización Lupe en San Juan, donde pues, como puede ver, están celebrando el bloqueo temporal de la ley SB4, lo cual si entra en vigor, permitía a cualquier persona, a un oficial preguntarle a cualquier sobre su estatus migratorio durante cualquier detención. Esto también niega la necesidad de que agencias de la ley locales cooperen con un oficial de inmigración de ICE, lo cual era requerido por la ley SB4. Y bueno, pues, aquí me encuentro con la directora de la organización Lupe. Dígame, ¿cómo se siente que la SB4 actualmente está bloqueada y qué significa para la comunidad inmigrante? Mira, como pueden ver, la comunidad está mucho, muy contenta. Esta fue una lucha de muchas organizaciones, de ciudades, de condados. Esta lucha es histórica y la gente está muy contenta porque puede vivir un poco más a gusto. Esta lucha es una y seguimos todavía con lo de DACA, pero esta noche celebramos porque se ha ganado esta lucha. Bueno, muchas gracias y pues, con solo dos días antes de entrar en vigor, el juez Orlando García decidió congelarlo temporalmente, ya que recibió demandas de varias ciudades del Estado indicando que la ley viola derechos constitucionales como la libertad de expresión, el debido proceso de la ley y les otorgarían policías locales, poderes correspondientes del gobierno federal. Y pues, ahora los demandantes tienen que mostrar que esas leyes son violadas por la SB4, pero mientras tanto, esta ley no entrará en vigor. Quédese con nosotros que le traemos mucho más de eso durante este noticiero, reportando en vivo desde Lupe, en San Juan. Y Daria Ramírez, Univisión 48.